Música Bueno, bueno, a ver, a ver que Jorge también se ha vuelto a ir dice que iba a venir alguien más que está esperando a ver si abre la puerta, que pasa por ahí ¡Ay! ¿Quién viene? A ver, derecha, derecha a la derecha marcha atrás un poquito para adelante izquierda vaya mierda, taca, taca que trae aquí no he dicho marcha atrás, pero bueno tú misma un poquito para adelante anda, si trae musiquilla y todo bueno una musiquilla que está rayada el disco bueno, siéntate aquí, venga siéntate, vamos que me suba el micrófono espera, el micrófono que te lo subo que me subas todo el micrófono espera jolín cuánto pesas, que has comido mucho hoy son gases bueno, Pepa, qué bien has venido aquí así me he cobrado sí, como diría Boris Izaguirre en fin ¿qué? ¿por qué has venido hoy aquí? ¿qué quieres contarnos? pues que hoy es el día de grabado y hablando de amor no, pues no, pues no me voy a estar en marcha porque no me sé claro yo estoy muy muy amable de un chico un chico que tiene alguna relación alguna relación antes hablaba de internet ahora no, pero un chico muy guapo muy fésil futbolista que me hace más rica todavía un chico que a lo mejor ni en San Valentín me dejas los oídos tranquilos en fin el gran Beltrán que ya es gran Beltrán te saco unos añitos Pepa, tú es que como no creces nunca falso joder a ver yo cuando tuve yo cuando tuve aceite de pájaro porque la pasa con Dani teníamos de un año ¿te acuerdas? sí, cierto, cierto creciste pero es que tú es como darle al mando para adelante para atrás no, no que yo crezco cuando quede ya tengo unos años pero estoy aquí comiendo jolín a mí me gustaría hacer eso también que quedo con una chica de 18 años voy para atrás y tengo 18 años que quedo con una chica de 30 me gustaría eso así me adapto pero, pero, pero joder tú, tú eres pobre yo soy pobre tú eres tú eres rara Pepa lo siento por decirte aparte aparte bueno y subes mucho a los mierdibuses de Guadalajara ahora que tienen chistes de Beltrán digamos que podemos decir que ni de caña ni de caña porque son de pobres ¿verdad? ¿pa' qué? ¿pa' qué? con tus grandes grandes tacatacas que se joden al minuto pero no pasa nada como tienes 40.000 no, 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 no A ver, es que yo en Takataka tengo chiste de ventrán, pero no, que no son una pobre, pero bueno, que eso, no, a ver, es que yo en Takataka tengo chiste, los chiste de ventrán, los chiste de ventrán. Ah, te los has incorporado a los Takataka, que bien, que bien, que bonito, y que hergoso. No se te entiende nada, Pepa, pero como siempre, como siempre vienes borracha, de absenta, totalmente, pues no pasa nada. No, te meten absenta en el biberón a ti, yo creo, y esas cosas, o no. Aquí, eh, solo, me ponen los ouijis, yo no puedo ponerlo. Ah, los ouijis. ¡Wuijis! Joder, mira, Pepa, tengo que decirte una cosa, tengo que confesar, eres, cuando te veo digo, que niña más mona, tienes tan mona, tan pequeñita, pero cuando empiezas a decir Beltrán y pegas esos asustos, digo, que niña más repelente, ¡BELTRAN! ¡BELTRAN! ¡Qué cago era de hecho! ¿Ves? A eso me refiero, y estarán de acuerdo en muchos oyentes, y sus oídos. Y oyenta. Y oyenta. Y oyenta. Dani, que mira a ver qué hace un programa. Sí, es verdad, que tiene aquí... Dani, ¿quieres decirle algo a Pepa antes de que se vaya? No, 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 que busque canciones, no, 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 no. Efectivamente. He tenido que ir a... que... al Gai, a... al Gai porque, claro, me estoy quedando... Sorderas. Sorderas de esas voces que da usted tan cariñosas. La seis, creo que has dicho, ¿no? La próxima. Sí. La seis. La seis. Bueno, pues ahí queda el saludo de Pepa al gran Beltrán, que... ¡Que yo que me ha hecho a Beltrán! Por Dios. Pues nada, Pepa, buena suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!